Y nada más, porque estamos recibiendo muchas llamadas, más bien simpatizando contigo, criticándome a mí, qué es lo que yo esperaba el martes en la sesión de San Lázaro por parte de la oposición. Uno, yo no esperaba nada. A mí me toca contar la historia. Yo empecé a hablar de ese tema cuando acabó la ceremonia. No me tocó organizar. Tú me decías, Germán, no nos íbamos a noroñizar. Yo nada más te recuerdo, la historia está llena de imágenes y de símbolos de protesta y con el paso del tiempo se convirtieron en cambios culturales, en cambios políticos. Es lo que yo esperaba. Te voy a poner un ejemplo. Yo imaginaba que alguien iba a ser John Carlos o Tommy Smith. ¿Te acuerdas quiénes son? Los dos atletas negros que en el 68, en el estadio de Segú, en los Juegos Olímpicos, se quitaron los tenis. Ellos no se pusieron la buena. La buena se la puso otro atleta. Y se pusieron un guante negro en el puño, creo que era el puño izquierdo, cuando ganaron la medalla de, no sé, estaban en el podio. Y es una imagen de la que casi 60 años seguimos hablando hoy. Eso es lo que yo creía que harían ustedes y no hicieron. Yo no estoy diciendo que saltaran y que se noroñizaran. Yo dije, ¿quién va a ser el Tommy John? ¿Quién va a ser el John Carlos? ¿Quién va a ser la joven que también en el 68, en la Convención Demócrata en Chicago, le puso la rosa, la flor a una ametralladora de un guardia nacional de Estados Unidos? ¿Quién nos va a regalar esa imagen? No la regalaron. Y el primero de octubre, con López Obrador ahí, ya se fue Germán. Ya no regresará nunca. Por eso, ingenuamente, yo esperaba ese detalle opositor de la grandeza. Yo esperaba a John Carlos, yo esperaba a Tommy Smith y no llegaron. Hay gestos. No llegaron, dejaron ir a López Obrador. Ahí están, mira, ahí está la imagen. Yo esperaba esa imagen. Sí. Esa imagen. Hay gestos. Los dos atletas de color con el puño en alto. Sí, hay gestos. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Y que ya nos dejen describir los opositores. Que ellos sí, que con su grupo, que pronunciaron que tenían nada. ¿Qué hicieron? Nada. Tuvieron dos horas ahí al señor. Y lo dejaron. Hay gestos históricos como esos. Y también hay gestos fallidos que llegan al ridículo. Yo no me iba a poner una cabeza de vaca o una cabeza de puerco como Marco Rascón. Ahí para gritarle al presidente y hacer ridículos. Yo no lo hicieron. Bueno, yo ya cierro. La historia es historia. La historia es historia. Y la presidenta, los miércoles, dice que los jueves va a ser Día de las Mujeres de Historia. Sí. Antes que cualquier mujer, una michoacana, en Tacámbaro, Michoacán, en 1947, las mujeres votaron por primera vez en 1955, en una elección federal. En el 47, Delfina Botello fue candidata a alcaldesa de Tacámbaro. Esos gestos se olvidan y luego se recuerdan conveniencieramente. Ahora recordaron la izquierda conveniencieramente cosas. Como dice Frichella, ¿Historia es de quién? De quien la dice en Radio Fórmula. ¿Y quién escribe la historia? De quien la dice en Radio Fórmula. Los que raroes saber. Según, no, más una cosa muy sencilla. También, Ciro, era un día histórico por muchas mujeres, ¿eh? Muchas mujeres. Había niñas y jóvenes contentas y todo, ¿eh? Sin duda. Yo no hablo de Claudia. También cuando fallas con un símbolo de esos, cuando fallas con un símbolo de esos, caes en el ridículo. Por eso yo dije, yo lo que esperaba era grandeza. Yo lo que esperaba era creatividad, talento, grandeza, grandeza, no ridículo. Pero bueno, problema mío por andar esperando cosas. Sofía, problema mío, ¿eh?